Permíteme mostrarte mi siguiente evolución Ahora, llegó el momento de continuar con mi venganza ¡Freezer! Resurgió de sus cenizas el gran Freezer a dar casa Lograron revivirlo y llega a nuestra casa Con razones de vengarse de los guerreros Z Mientras Goku y Vegeta están en otro planeta Completa su llegada, Bulma está enterada Les avisa a sus amigos de forma desesperada Llega el encuentro Gohan, Tenshinhan, Krilin, Mastoroshi, Picoro Quieren ponerle espino a las fuerzas del mal Y pelean sin un plan Se aferran esos guerreros, están listos pa' atajar El Capitán Freezer pide presencia de Goku Explica que este mundo se acabará en poco No ha logrado comunicarse y explica la situación Goku con prisa aplica la teletransportación En ocasiones como estas hay que mantener la calma Goku llega a los segundos y no lo traiciona el karma Cuenta frente Kodakudu y si más tiempo que perder a aquellos guerreros Deciden dar máximo poder Goku pelea fuerte pero no era suficiente Golden Freezer al parecer era pues bastante fuerte Trampas y ventajas Freezer logra derrotar El problema de Goku era confiarse de su rival Vegeta salta en la batalla Se convierte en Super Saiyan Este lo mantiene a raya Este sí que no se confiaba Fuertes golpes Vegeta ganaba esto Pero Freezer tenía un plan bajo la manga Y no miem perdía su poder Pegaba fuerte en el suelo mientras Vegeta ponía fin a ese duelo El planeta y las fronteras se desata esta guerra Al parecer el Gran Freezer pone fin planeta tierra Goku pregunta si hay alguna u otra solución Whis will ver el tiempo para cambiar la situación Viendo todos los pasos del Gran Freezer Goku aplica Kame Kamehameha pa poner fin de raíces Vegeta sigue con su orgullo hace falta un homenaje Pero dejémoslo así es parte del personaje Bajo la sombra en un habitáculo Reside Freezer Muelo su obstaculio Míralo Esta es su resurrección Muelo su roz LIFE Luchar solo encontrarás perdición Elige vivir o morir Esa es tu elección Bajo la sombra en un habitáculo Reside Freezer Muelo su zar Muelo su weldable Muelo su MIT Esta frustra Elige vivir o morir Esa es tu elección Y hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Ikatu, bueno, quería darle un aviso cortito. Este tema debería haber estado subido un día después del estreno de la película, pero por problemas de producción, ya sea de video, a mi productor se le choca el ver el computador, a Mark, y bueno, ha pasado mucho tiempo y no podía dejar pasar más y se me ocurrió hacer el video. Y aquí está, Dragon Ball, sí, estoy muy atrasado, ya está en Super, en el capítulo casi 20, por ahí nos vamos, y bueno, espero que les haya gustado y nos seguiremos viendo.